Quiero que me lleves de la mano Donde pueda ver atardecer Siento que me estoy enamorando Por primera vez, por primera vez Es hermoso lo que está pasando Tengo miedo y yo sé por qué Tanto tiempo te estuve esperando Y hoy me besarás Por primera vez Un beso para mí Es abrir de par en par mi corazón Es llegar hasta la puerta del amor Con mi ilusión Con mi ilusión Un beso para mí Es poder hacer un sueño realidad Es un cuento del que yo no me quiero despertar Quiero que me lleves de la mano Donde pueda ver atardecer Siento que me estoy enamorando Por primera vez Por primera vez Es hermoso lo que está pasando Tengo miedo y yo sé por qué Tanto tiempo te estuve esperando Y hoy me besarás Y hoy me besarás Por primera vez Tengo miedo y yo sé por qué Tengo miedo y yo no me quiero despertar Eso es un beso para mí Eso es un beso para mí Eso es un beso para mí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!